al ciudadano Marcelo Navajas Salinas como ministro de salud, quien tomará posición del cargo con las formalidades de rigor, previo cumplimiento con lo establecido por la ley. Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente decreto presidencial. Es dado en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de La Paz a los ocho días del mes de abril del año dos mil veinte. Vamos a conocer un poco más a Marcelo Navajas. Él ha nacido el primero de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho. Realiza estudios de bachillerato en la Ciudad de La Paz, en Bolivia. Estudia y se titula de médico cirujano en la Universidad Mayor de San Andrés en el año mil novecientos ochenta y uno. Realiza estudios de especialización en el Hospital Marie Lanlong de Paris, Francia, en el área de neumología y cirugía torácica. Él es casado con Geraldine Garrón Banegas y es miembro del Colegio Médico de Bolivia. Además, es miembro de la Sociedad Boliviana de Cirugía, miembro de la Federación Latinoamericana de Cirugía, es también miembro de Fellow del International College of the Surgeons, past presidente de la Sociedad Boliviana de Cirugía Departamental La Paz, past presidente del Colegio Internacional de Cirujanos Filial Bolivia, uno de los dieciséis vicepresidentes del Colegio Internacional de Cirujanos a nivel mundial. También es cirujano del Hospital Juan veintitrés. Además, es conferencista y expositor en numerosos eventos científicos en el país como en el exterior. Ejerce también como médico cirujano de tórax en la Ciudad de La Paz. A continuación, el juramento de rigor. Les ruego hacer la señal de su preferencia. Jura por Dios, por la patria, cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Constitución Política del Estado y las leyes de la Nación en el cargo del ministro de Salud. Si así lo hicieres, Dios y la patria os premien. Caso contrario, os lo demanden. Queda usted posesionado como ministro de Salud. A continuación... A continuación, escuchamos a su excelencia, la presidente constitucional de Bolivia, Yanine Áñez. Buenos días. Saludar a los señores ministros, viceministros, a los señores de la prensa. Quiero agradecer el trabajo que ha hecho el doctor Aníbal Cruz como ministro de Salud. Un trabajo de gran riesgo y un trabajo de gran dedicación. El país, el gobierno y yo misma, doctor Cruz, estaremos eternamente agradecidos por su dedicación y por su esfuerzo. El doctor Cruz da un paso al costado por motivos personales que entendemos plenamente. El doctor Cruz ha sembrado el terreno para que avancemos en una lucha firme contra el virus y deja todo preparado para encarar las siguientes grandes tareas de la salud en lo que queda por delante contra el coronavirus. Tareas como, por ejemplo, perfeccionar las medidas de prevención y manejo en todas sus fases de la epidemia. Apoyar a los profesionales y trabajadores de salud con equipamiento. Mejorar la infraestructura de salud tanto en los hospitales y centros dedicados al coronavirus como en laboratorios, reactivos y profesional altamente especializado. Mejorar los equipos técnicos y el protocolo para el tratamiento de las personas que están contagiadas. Esas, entre otras tareas importantes. En todos estos trabajos y en todos estos retos, el doctor Cruz ha sembrado. Y ahora el doctor Marcelo Navajas, quien asumirá el Ministerio de Salud, continuará avanzando sin descanso. El doctor Navajas es especialista en neumología y tiene gran experiencia en salud pública y administración médica y general de hospitales y clínicas del país. Esto quiere decir que el doctor Navajas ha trabajado toda su vida sobre enfermedades respiratorias. Doctor Navajas, usted está aceptando un desafío muy grande. Sé que usted, junto a los médicos y científicos que trabajan ahora para el gobierno, van a cuidar la salud de las familias bolivianas tal como es nuestra prioridad gubernamental. Este es un momento decisivo. Ponga todo su esfuerzo y experiencia, porque con su ayuda y la de todos los profesionales de la salud, vamos a frenar el virus y vamos a salir adelante. Que Dios lo guíe en sus nuevas funciones. Muchas gracias y que Dios bendiga a Bolivia. Muchas gracias por su presencia. De esa manera damos concluido este acto de posesión al nuevo ministro de Salud. Bien, escuchábamos las palabras de la Presidenta Constitucional, Yanine Áñez, quien realiza la nueva posesión del...